¡Hola chicos! El día de hoy estamos en otro nuevo video, esta ocasión colaborando con nuestro amigo dj barbie sonidero nuevamente, por allá está nuestro amigo sonido jim, por cierto, de veras, de cierto, allá está nuestro amigo sonido jim, que precisamente le vendimos un nodo arnet para manejar toda su iluminación, y bueno vamos a estar también checando ahí su iluminación, y esta ocasión también déjenme platicar que nuevamente nos invitó nuestro amigo dj barbie sonidero a echar a andar toda su iluminación, esto es lo que puso, por allá está el cebollas, ¿Qué onda el cebollas? ¿Qué te cuentas? Saludos a la banda, ahí se los dice a todos. La otra vez no te pudimos entrevistar, pero aquí andamos bien. La otra vez, la colaboración del chicharito, digo del chicharito. ¡Qué bajo! Ese es otro, ese es otro. Y entonces pues ahorita nos estamos viendo. Y la presencia del pequeño del barrio en Tlaxcala. A ver el video también. Nos estamos viendo ahí con la consolita que compraste, ¿no? Ahí nos estamos viendo. Ahorita nos vemos y vamos a darle por acá también. ¿Cómo te dicen a ti, carnal? ¿Cuál es el boardie? El boardie. Y ya andamos ya en justicia. Ya van a andar las luces, ya. Ya, ya a punto de andar la luz, por ahí el barbie ya se fue a trepar al poste. Entonces bueno, ahí está todo el staff, ahí está todo el staff técnico. Pues bueno, vamos a darle a ver qué tal nos va ahorita. Nos vamos a trepar a la estructura, ya que hubo una falla ahí con las luces. Pero supongo que es el modo o el trabajo, el modo de manejo de las barritas. No prendieron, pero ahorita las vamos a echar a andar. Bueno amigos, estamos preparando nuestro set. La pantallita Touch, la Dell. Vamos a ver qué tal nos va porque vamos a estrenar las cabecitas de allá, las del barbie y esas chiquitas. Nos vamos a estrenar a ver qué tal se ve. Se ve media pandeada la estructura, pero ahí está bien, ahí está bien. Bueno, vamos a instalarnos. Hasta que lo grabamos chambeando, me cae. Ahora sí no está de youtuber, ahora sí está trabajando. No, no hay que hacer ver. Pero se esclare. No hay que hacer un tono de casting, perfecto. Mira que hacer el poder, capaz de ponerla encima, estoy esperando con las caliverístas. No esté sin vosotros. Si duro con la atención, definitivamente esta mira en la congressional destana y ens потắnar en dos. Ahí están los lásers del Barbie Hay que notar algo que he visto Que comentan mucho Y es algo que yo también realizo Precisamente el día que trabajamos con el Barbie Lo hicimos Siempre por favor denle altura a los láser Sobre todo a los láser que son Con watts más altos En este caso no se dice De 5 o de 10 watts este Pero siempre Procuren de darle la altura adecuada Ahorita pues está arriba De unos case pero estaba en plano Ahorita lo que hice fue darle una angulación Con esta esponja que me está ayudando Todavía abarca una parte de abajo Pero como no vamos a ocupar Ese tipo de figuras Vamos a ocupar otro tipo de figuras No va a alumbrar Prácticamente hacia la gente Voy a echarlos hacia arriba Vamos a seguir, ya hicimos el pacheo De todas las luces Vamos a ver que tal nos va Bueno amigos ya estamos programando Chances de esta ocasión Con DJ Barbie Sonidero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está Ahí se empezó El tema Así que recuerde Ya está Todo listo Todo preparado Nos esperamos aquí La presencia Sonido Fantasía DRT Sonido Gips Y también Todos Nuevos compañeros De la Unión Sonînera Region próxima Ya se encuentra Por acá Sonido Taurus Sonido gerne Saludos también para el amigo José Chalaguis. 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 Señoras y señores, ¿dónde está la banda querido Chávez Padre esta noche? Señoras y señores, ¿dónde está la banda? Grito, chicos, de las mujeres, un camostro, vamos a la pista Señoras y señores, vámonos bailando, vámonos gozando, somos queridos, vistas, viejas, señoras y señores, todo el mundo va a bailar Poco, 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 comina Bueno, ¿dónde está la banda? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el sol? ¡Déjame la famosa, ay, no te pasa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!